Ok, yo les voy a preguntar y ustedes me van a contestar si sí lo quieren, ok. Diga sí si quiere abundancia. Sí. Diga si quiere libertad. Sí. Ok, ok, ok. No es sí. Es sí, ok. Sí, como un golpe de karate, así como una orden al inconsciente, ok. Diga si quiere libertad. Sí. Diga si quiere diamante. Sí. Diga si quiere crucero. Sí. Diga si quiere mucho dinero. Sí. Diga si quiere libertad. Sí. Diga sí, sí, aquí arriba, sí. Sí, 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 con O sí. O sí. Déjame decirte, espérate, espérate, espérate. Este movimiento, según Anthony Robbins de la programación neurosociativa, dice que este movimiento, la polinesia, significa vida. Entonces cuando haces la vida y la pegas aquí, se activa dentro de ti todo lo que acabas de afirmar, ok. Vamos a repetirlo, ¿está bien? Ok. Diga si quiere libertad. Sí. Diga si quiere diamante. Sí. Diga si quiere abundancia en su vida. Sí. Diga si se quiere crucero. Sí. Diga sí, 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 todo. O sí. O sí. Dale cinco a la persona que está a un lado de ti. Dile, sí se puede. Sí se puede. Dile, sí, sí. Güey. Tremendo. Tomen asiento. Claro que a lo mejor hay algunas personas que están así, ay, ¿esto qué es? ¿Verdad? ¿Que no es un negocio serio? Tremendo, simplemente son activadores, son anclajes, son algo de frases para que te recuerdes que estuviste en una convención y que aceptaste ser lo que te propusiste hacer en este gran negocio de agua. Adelante, Giovanna. Un aplauso para Giovanna otra vez. Y bueno, pues estamos totalmente emocionados. Queremos mucho este país. Usted no sabe los recuerdos que tenemos de momentos muy especiales. Nos tocó estar aquí siendo en aquel tiempo perlas, luego esmeraldas, luego diamantes, diamantes ejecutivos. Ahora venimos como dobles, así que no podemos volver a venir si no cambiamos de pin. Y estamos muy contentos, de verdad. Esta es una tierra verdaderamente de diamantes. Queremos mucho a sus líderes. Vamos a entrar en materia porque el tiempo está corriendo y tenemos una plática especial para ustedes. Estamos con los líderes. Y hoy queremos hablarte de algunos principios importantes que creemos que son clave para que tú califiques. El mejor momento para crecer es ahora. Y te lo digo porque en estos casi 23 años que tenemos de desarrollar el negocio, y dicho sea de paso, 22 que yo me retiré como abogada y me convertí en mamá de tiempo completo, y pago 17 años de libertad en el mismo negocio que tú tienes, a veces hemos aprendido muchas cosas y hemos visto que en el proceso hay principios. Hay cosas que a veces hemos tenido que aprender a base de caernos una y otra vez. Pero la mejor manera de aprender es cuando tú puedes seguir el camino que otros han trazado para que sea lo más recto posible. Y cuando te decimos que el mejor momento es ahora, te lo digo desde el corazón, no es solamente una frase de motivación. Nunca había visto yo en todos estos años el negocio con tanto momentum en el país que vayamos. Nunca había visto tantos hijos de zafiros, de platinos, de esmeraldas, de diamantes superiores, estar tan apasionados construyendo el negocio. Estamos en un momento histórico en el que la corporación está poniendo toda la atención en América Latina. O sea que ahorita la olla está hirviendo. Y si tú realmente quieres calificar, este es el momento para hacerlo. Porque cuando uno no tiene crecimiento y no hay momento en el trabajo, en el liderazgo, es mucho mayor. Te lo digo que nosotros sabemos de haber estado construyendo un negocio en momentos muy difíciles. En el que el único pin que subía era el que hacía 3% en aquella época. En el que a veces había seminarios, en el que se reconocía algún 9, de vez en cuando un 12. Y si había un 15 le poníamos tapete rojo. En el que a lo mejor había sillas vacías en un evento porque no éramos capaces de llenarlo. Hoy todos los eventos están llenos. Y eso hace más fácil el trabajo del liderazgo. Porque la creencia de la gente es mayor cuando entra un evento lleno. Cuando ve que el escenario está inundado de nuevos niveles. Cuando hay tantos diamantes en América Latina. Nosotros fuimos al Club de Diamante mucho tiempo solos. Solos, por años. Y ahora tener el propio Club de Diamante en América Latina en lugares espectaculares. A nosotros nos llevaban a Hawái todos los años. Ya nos conocíamos las albercas, las 14 albercas, todo el spa de memoria. Y ahora ver que tanto crecimiento. Lo que te queremos decir es que te pongas en este momento en modo de calificación. Porque este es el año de la diferencia. Este es el año del salto. Este es el año de tu calificación. Tremendo. Imagínate nada más lo que va a pasar. Yo estoy dándome cuenta que aquí tenemos, aquí en la entrada, me encantó ese póster gigante. Así como que estás en la popa o en la proa, no sé cómo se diga. Pero ya hay muchos cruceros. Y ahí estás y te puedes tomar la fotografía. Pero yo quiero que te imagines. ¿Qué pasa? No más quiero que sepan todos ustedes que en este liderato es importante que escribas la meta que tú estás buscando este año fiscal. Es importante que tú vivas esta convención buscando las respuestas, el empoderamiento, la pasión, esa parte interna que va a hacer que tú vivas este año como el mejor de los años en la historia de tu negocio. Por eso es bien importante que escribas ahorita si te ves como platino, si te ves en el seminario de platinos, o si te ves como platino calificando en equivalencia para el crucero, o si te ves como esmeralda y te vas a la Michigan, o si te ves como diamante y te vas a la 60. Así que Paco iba a decir algo muy importante. Impresionante. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Imagínate nada más esto. Yo quiero que sueñes conmigo. ¿Ok? Todos respiren profundo. Uno, dos, tres. Sáquen la herida y digan. ¡Ah! Así se siente estar en ese barco. Así se siente estar respirando la brisa que tú vas a respirar cuando estés ahí. Imagínate esto. Estás completando la meta. Terminas la meta para llegar al crucero. Terminas esa meta y el día siguiente te llama Amway. Contestas. Sí, ¿aló? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Felicidades. Se ganaron el crucero. Les vamos a mandar sus boletos. Les vamos a mandar sus etiquetas. Todo está pagado. Pueden llevar a su familia. Su bono ya está listo. Y se lo han ganado. Los felicitamos. ¿Y cómo te vas a poner tú? Dame un grito. ¿Cómo te vas a poner? Entonces gritas y brincas. Y ¡ah! Se abrazan ahí en la familia. ¡Nos vamos al crucero! Y bueno, llega el momento en que ya te vas al aeropuerto. Te vas al aeropuerto. Llegas a Miami. Después de algunas horas de estar disfrutando con todos tus amigos que lograron este gran premio. Voltea a la derecha. Voltea a la izquierda. Voltea. Voltea para atrás. Fíjate quiénes están ahí en ese momento. Vas en el avión. Y llegas. Y ya estás ahí. Y cuando llegas al aeropuerto, vas bajándote. Viene emocionada. Viene emocionada. Vas bajándote. Y de pronto ves a alguien que está ahí. Que su única misión ese día es tener un letrero que dice. Welcome, runway leaders. Y le está haciendo así. O sea, a la derecha. Que sigas, que sigas. Pero con una sonrisota. Te están recibiendo. Y vas caminando. ¡Ay, ese soy yo! Y llegas y otra persona así. Welcome, runway leaders. Y para allá, y para allá. Y vas caminando. Y ya llegas ahí. Y todas tus maletas. Simplemente le dices a la persona que está ahí. Que te dice. No las toque. Yo las voy a tomar por usted. Nomás dígame cuáles son. Tú las... Le dices esta, esta, esta y esta. Te las suben y te vas al autobús gigante climatizado. Pero no nomás es uno. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez docenas de autobuses formados así. Como un ejército de triunfo. ¿Verdad? Que todos están llegando de América Latina. Todos los líderes. Y tú estás ahí como ganador y ganadora. Y llegas al hotel. Y cuando llegas al hotel, te estás pellizcando. Sí, 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 lo logramos. Y estás en el hotel y te reciben con tu piña colada, con tu agua de horchata o lo que sea. Tu bebida preferida. Y te estás tomando tu bebida. Y ya llegas ahí al hotel. Te dan tus llaves porque vas a dormir una noche ahí. Y te dicen, a tal hora nos vemos en la cena de bienvenida. Y guau, vas y te bañas, te cambias, bien bonito, bien bonito. Y llegas a la cena. Cuando llegas a la cena, abres la puerta y guau, así se ven un salón doble, triple de grande como este. Donde están todos los líderes de Latinoamérica. Pero lo que se distingue ahí son los olores. Ay, aquí huele a carne asada mexicana. Ay, son islas de comida. Acá están los sushis de Japón. Acá está la comida china. Acá está la comida de esa comida también. La italiana. Y tú con los platitos. Ay, un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto. Qué rico, qué rico. Lo logramos. Y de pronto sale el show. Salen las personalidades de Ango y los diamantes y todo. Y te dicen, muy bien, pues, el baile en la noche. Y mañana temprano nos vamos al crucero. Y ya duermes. Ni duermes, pero estás bien emocionado. Y el día siguiente ya se escuchan los autobuses. Están alineando. Y ya sabes tú otra vez. Ah, te sales con tus maletas. Ya están ahí. Y llegas al puerto. Llegas al puerto. Y se ve el crucero gigante. Gigante. Imagínate el hotel más grande que te puedas imaginar. Pero así acostado sobre el mar. Y ahí está ese hotel inmenso. Te imaginas. Y entonces llegas ahí. Y están el capitán. Y están todos los ejecutivos ahí de ese gran barco. Inclusive te dice cuenta que dice, Welcome and way leaders. Se dice que hasta que le van a cambiar el nombre, abre al barco. Se va a llamar on way of the seas. Y dices, ah, qué bonito. Y ya vas con la familia. Te subes. Y llegas y te dan tu bebida. A gusto. Te dan tus llaves. Llegas a tu camarote. Lo abres. Y dices, wow, tenemos vista. Todos los camarotes tienen vista. Tienen vista. Tienen una terracita. Terracita. Y llegas a la terracita. Y le haces así como que le haces así de Titanic. ¡Ah! ¡Ay, casi me caigo! Y entonces estás ahí. Y te dicen, muy bien, pues vamos a la cena. La cena de zarpar, ¿verdad? Porque va a zarpar el barco. Son como a las 5, 6 de la tarde. El sol está cayendo. Está cayendo el sol. Se ven los colores, tonalidades. Naranjas. Rojos. Una cosa impresionante en ese mar tan bonito. Y llegas al salón. Un salón súper elegante. Y unas mesas así como ahorita estás sentado. Te sientas y de pronto se oye. Un ciblido más o menos así. Y de pronto salen un montón de, como 300 meseros, 400 meseros con las viandas aquí de las 5 que te vas a comer esa noche. Y salen todos formados. ¡Ah, ah, ah! Se ponen al lado de ti. Y al ¡tín! Se oye. Y todos ¡fum! ¡Sá! Sácanle los platos y empezar a comer bien a gusto. ¡Ah! Y en eso zarpa el barco. Y se oye. Ayúdame, ayúdame otra vez. Y empieza a zarpar el barco. Y la gente ahí en el muelle está. ¡Ah! 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 Ni te conoce, pero está. ¡Ah! ¡Ah! Y tú acá con el camaroncito, ¿no? ¡Ah! Comió el camaroncito. ¡Ah! Sí, mucho gusto. ¡Ah! ¡Ah! Te lo dije. Te lo dije. Y ya te vas. ¡Ah! Y ya termina la cena. Y te dicen, el grupo A pase al gran salón donde va a ser el espectáculo de bienvenida. Un show tipo Las Vegas, un show de magia, un show de payasos, un show de cantantes, de bailarines, y ya llegas y estás en el show a gusto, bien bonito. ¡Ay! Agarrándote la manita de tu pareja, ¿verdad? Bien a gusto. Y si no llevas pareja, pues ahí buscas una mano que agarrar y estás ahí. Y ¡ay! Bien bonito. Y termina el show. ¿Y qué sigue? Pues vámonos hasta arriba. ¿Cómo se dice? A la... ¿Cómo se dice? Allá arriba, pues. Entonces subes hasta el quinceavo piso. ¡Chum! Y llegas, son las once de la noche, y ves la bóveda celeste con millares, centenares, millares de miles, millones de estrellas, y la luna que está reflejando, y ves ahí diez jacuzzis en todo ese lugar. Y dices, ¡ay, jacuzzis! Y te empiezas a quitar la ropa, y te... y traes el traje de baño, obviamente, ¿no? Y te metes al jacuzzis, y en eso se oye otra vez, ¡ting! El sirvido que va a salir los meseros, salen los meseros otra vez, como a las once y media de la noche, otra vez, y te dan canapés. Y tú acá en el jacuzzis, y como... como emperador, emperadora romana, así, aquí, aquí una boquita. ¡Ah! ¡Mmm! ¡Qué rico! Una uvita. Tu bebida preferida, y todo. Total, que ya dices, ¡ay, qué lindo! Te vistes y todo, y te vas a los cuatro o cinco discoteques que existen ahí. Y empiezas a bailar en la discoteca, ¡ah! ¡Viene a gusto! Y ya te cansas a las dos, tres de la mañana, y te vas a tu camarote. Llegas a tu camarote, y dices, ¡ay! Como que me quedó un huequito aquí, ¿verdad? Y puedes llamar por teléfono, y dices, ¡room service, please! ¿Todos conmigo? ¡room service, please! Y en friega, te traen la hamburguesa, lo que pides, veinticuatro horas servicio al cuarto. Ya, te tomas tu bocadillo, y a dormir. Y al día siguiente, se oye. ¿Qué, qué, qué, qué pasó? Que ya llegamos a Bahamas. ¡Ay, qué lindo! Y abres la ventana y está ahí Bahamas, ¡welcome to Bahamas! Y te bajas con todos los regalitos que de Juan, güey. Te subes tu mochila, tus toallas, tus chancos, tus shorts, y te vas a la playa de Miami. Ese es el primer día de varios días que vamos a estar ahí en ese crucero. ¿Quién lo cree? ¡Diga yo! ¿Quién lo cree? ¡Diga yo! ¡Diga yo! ¡Dale cinco a la persona esta noche y dices, ¡sí se puede! ¡Yeah! ¡Wow! Tremendo, muchachos. ¡Wow! Tenemos, tenemos a ustedes esta plática. Pero antes déjame decirte que estuve yo en la casa de este señor, que es el autor del libro GoPro. ¿A cuántos ustedes lo conocen? Perfecto. Entonces, este señor, estábamos ahí. Y bueno, no fue de gratis, ¿eh? O sea, tuve que pagar. No me invitó. ¡Ay, vente Paquito aquí a mi casa! No, ocho mil dólares y vente a mi casa, ¿no? Entonces, estuve ahí, este, con otros diez que fuimos a su casa a tomar, a tomar ciertas historias con él respecto de lo que es su libro y respecto a otras técnicas muy interesantes. Y una de las cosas que me dijo cuando estábamos ahí todos, dice, ¿y usted de qué? ¿De dónde viene? No, pues que yo de esta empresa, yo de esta otra empresa, yo de esta empresa. Y usted, o sea, a mí, dije, yo vengo de Amway. ¡Oh, Amway! ¿Amway? Y todos se callaron así, ¿no? Entonces, dice, si no fuera por Amway, ninguna de las empresas representadas en los líderes aquí, estuviéramos ahorita en la industria. Te lo juro. Y dijo, y le dije, oye, pero ¿sabe qué? Este, yo estoy aquí realmente porque muchas de las cosas que usted ha dicho, muchas de las cosas que usted ha dicho, ya las había escuchado hace mucho tiempo. Dice, claro, la sabiduría no es nueva. La sabiduría es sabiduría. O sea, yo tengo cajas de cassettes de los líderes de Amway. De ahí he tomado muchas de las cosas y por eso te felicito porque estás en esa corporación. Y todos ustedes le volvieron a repetir y se aventó la historia de todo lo que sabía él de Amway. Entonces, te quiero decir que no te vengo a promover simplemente ni el libro ni a esta persona. Simplemente que sepas que estás en la mejor corporación y respetada por los más grandes de toda la industria. Vamos a quitar algunos mitos, mitos, mentiras acerca de la industria de las redes. Ese mito de que poco a poquito se llena el jarrito o despacito, despacito que voy deprisa. Aquí están los líderes, ¿verdad que sí? Ok, esas frases no aplican a este negocio. Si tú quieres hacer este negocio, hay que hacerlo rápido. Porque el éxito ama la velocidad. El éxito ama la velocidad. El éxito ama la velocidad. Y imagínate que despacito tú vas a cruzar la avenida principal, la número uno, y vas caminando despacito cruzándola. Y vas cantando, despacito, y ¡pum!, pues te atropellan obviamente. Entonces hay que cruzarla rápido. Este negocio se hace rápido, se hace, es sencillo porque tiene un sistema y tienes líderes que están aquí enfrente que te están mostrando el camino. El éxito deja huella, sigue la huella del éxito. Otro mito es, mientras no te rajes, llegarás. Mientras no te rajes, llegarás. Mientras no te rajes, llegarás. Eso también es un mito. Pero, fíjate, hay tanta gente que tú conoces que tiene un mes, cinco meses, diez meses, más años quizás, y está en la pista de despegue, avanzando con su avión, que es el gran negocio de Amway, pero nada más le mete 10% de velocidad, 20% de velocidad, y nomás va avanzando, va avanzando. Y dice, ahí voy despacito mi avión, despacito, 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 y de pronto se topa con la pared y ¡pum! ¿Cuánta gente conocemos en toda la industria que está ahí, no se raja, pero tampoco tiene el resultado que quiere? Entonces, hay que hacerlo rápido. Hay que hacerlo rápido, muchachos. Entonces, ese otro mito de, nada más mete uno al mes, mete uno al mes y se van a duplicar, y después van a ser dos, cuatro, ocho, dieciséis, treinta y cuatro, treinta, ese es sesenta y ocho, y ciento y treinta, y al doceavo mes ya son como cuatro mil. Eso es un mito. Simplemente fue una forma de explicar que era la duplicación. Si tú metes uno al mes, y es un embudo este negocio, tú metes uno al mes, siguiente mes otro, y luego siguiente mes otro, y ya para el doceavo mes no tienes a nadie. ¿Por qué? Porque se están saliendo tan pronto, tú lo estás metiendo, porque vas despacito, poco a poquito. No, esto no funciona. La gente tiene que ver que hay momentum, y creo que ya llegó el momentum aquí a Costa Rica. ¿Quién lo cree, diga yo? ¿Quién lo cree, diga yo? ¿Quién lo cree, diga yo? Ya llegó el momentum a Costa Rica, muchachos. ¿Por qué? Porque yo los veo a ustedes con el mismo brillo de los ojos de mi Apple cuando fui a darme el plan por primera vez. Por primera vez. Es el mismo brillo y es el brillo del éxito. El brillo del éxito que está en tu corazón se transmite a través de tu visión. Entonces, para generar 20, las estadísticas de la industria, de los que llegan a Esmeralda, de los que llegan a Diamante, precisamente dicen que están metiendo 20, 25 personas en su equipo por mes. Tú dices, ¡ay! Y si apenas puedo meter uno. No. 20 por mes en nuestro negocio es con 4 o 5 constructores de negocio. Constructores de negocio. Solicitamos constructores de negocio. Constructores de negocio son aquellas personas que saben qué. Saben invitar. Saben contactar. Saben dar el plan. Saben hacer un seguimiento correcto. Iniciar a las personas dentro del negocio con sus productos. Y, ¡ojo! Son excelentes promotores del siguiente evento. Son promotores del siguiente evento excepcionales. ¿Y cómo lo sé? Porque siempre traen las taquillas con ellos. Siempre traen los boletos, las taquillas con ellos. Y no traen una, no traen dos. Si tú quieres meter 20 a tu negocio, pues entonces, ¿cuántas vas a traer? Nada más aquí le entraron. Aquí sí entraban. ¿Cuántas vas a traer? Exactamente. Entonces, muchachos, apuesta por los eventos. Desarrollemos una cultura de eventos. Entonces, una vez, también bien importante es que sepas que cuando el momentum esté ya arrancando, así como está ahorita generándose en esta convención, de un tren despacio todos se bajan. Pero de un tren en momentum, nadie se baja. Es más, ahora que estuvimos en España, nos dijeron, a ver, ¿en cuál tren se quieren ir? ¿Este que llega en tres horas o este que llega en 20 minutos? Pues el de 20 minutos, ¿verdad? Aunque cueste más. ¡Obvio! ¿Por qué? Porque quieres éxito, quieres velocidad. Y el éxito ama la velocidad. Esta fábula de Sopo, que es la tortuga y la liebre, que ustedes ya saben quién ganó la carrera. Pero vamos a tomar de esto los aspectos fundamentales, las distinciones de estos dos animalitos. Nosotros sabemos que la liebre, pues, arrancó inmediatamente. ¡Pah! Después del disparo salió corriendo. ¡Pah! Corriendo y dejó a la tortuga que empezó caminando enfocada, pero iba caminando con un paso, su paso propio de su naturaleza. Y la liebre se duerme y de pronto le pasó más adelante la tortuga y le gana la carrera. Aquí lo que tenemos, lo que debemos de aprender de esto es que vamos a hacer nosotros unos híbridos de estos dos animalitos. ¿Ok? La velocidad del arranque rápido de la liebre, el big bang del disparo y el caparazón y el color, si tú quieres, de la tortuga, que es el tesón, el enfoque, para que tú seas una liebre con un caparazón donde lo que te digan te valga. ¿Ok? Que no te importa. Entonces, eso es lo que debemos de aprender de estos dos animalitos. Y bueno, vamos a, nosotros hemos llegado a estos niveles, hemos llegado a estos niveles precisamente ¿por qué? Porque hemos hecho, no hemos hecho cosas extraordinarias muchachos, simplemente hemos hecho los básicos. Hemos hecho los básicos del negocio. Los básicos nunca cambian. Seas nuevo, seas líder, seas lo que seas, plata, platina, de plata, diamante. Nosotros, cada vez que quisimos cambiar de pin, regresamos a los básicos y hacemos los básicos con mucha pasión. 90 días para levantar el vuelo. Si tú quieres levantar el vuelo en el avión, le vas a meter el 20%, ¿se va a elevar de velocidad? ¿El 50? ¿El 40? ¿El 90? ¿El 90? Pues se va a brincar. Necesitas meter el 100% de velocidad. 100% de velocidad. 100%. Baltea con la persona, dile, 100%, dile, 100%, 100%, dile, 100%. Muchachos, 100% de la velocidad. Vamos a meter esos 90 días, o lo que diga tu línea de auspicio, 90 días son muy, muy, muy sanos, para hacer un relaunching your business. I speak in English a little bit. Vamos a relanzar el negocio. Vamos a hacer un lanzamiento, como ahorita estamos agarrando la energía, la velocidad dentro de nosotros, para poder meterle esa velocidad en este negocio. Entonces, 90 días para levantar ese avión y, fíjate, te voy a decir una cosa, las personalidades, aquí los líderes, los diamantes, los diamantes ejecutivos y superiores, y también en la industria del network marketing, se hizo una encuesta y se llegó a la conclusión de que todos tuvimos un big bang. O sea, acá le metimos 90 días para tener ese despegue y con toda la velocidad. ¿Y qué fue lo que pasó? Que son, somos o las personas que estamos generando seis cifras en dólares. Seis cifras en dólares, algunos siete cifras en dólares. Ok, saca la cuenta. Todos los grandes líderes hicieron siempre un 90 días para redespegar su negocio y le metieron el 100% de su tiempo libre. Yo sé que la gran mayoría de nosotros aquí presentes estamos en part time en el negocio porque trabajas para alguien más o trabajas para ti mismo. Entonces, ¿cuánto tiempo trabajas para ti mismo o para alguien más? Dímelo tú. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas horas? Dímelo tú al día. 12 horas, ok. Entre 8 y 12 horas, muy bien. Entonces, quiere decir que tú estás haciendo algo más adicional, o sea, para tener esa distinción. Pero qué interesante, qué bueno que lo dijiste. Si tú tienes otro trabajo en el mundo tradicional, o sea, otro trabajo, ¿cuánto tiempo le dedicarías? ¿Quién tiene dos trabajos? ¿Cuánto tiempo le dedica? ¿Cuánto? 100%. O sea, otros 8 horas, ¿no? Perfecto, exactamente. Entonces, fíjate bien, le dedico todo el día, dice la señorita, a mi otro trabajo. Este negocio es tu negocio y si estás part time y tienes 8 horas de diferencia, yo te recomiendo que le metas el tiempo del 100% de tu rato libre. Si quieres resultados en el negocio, si quieres nada más estar sobre la pista de aterrizaje y moviéndote despacito, poco a poquito, no vas a despegar. Queremos un Big Bang y el Big Bang es velocidad, 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 velocidad. Entonces, métete todo el tiempo que tienes libre. Los que ya tienen, aquí yo sé que hay algunos que hacen este negocio, ¿cómo se dice? Full time, o sea, que lo hacen tiempo completo, ¿sí? Pues le dedicas el 100% de tu tiempo completo. Si quieres cambiar de fin, ¿verdad, José? ¿Verdad, José? Ahí me entendió. Pero sí, José, allá mi tremendo anfitrión, él le va a dedicar el 100% de todo su tiempo porque se dedica solamente a Amway. Entonces, les presento al próximo Esmeralda junto con su esposa. Ahí lo tienen, ahí lo tienen, ahí lo tienen. ¿Ok? Ya se comprometió. Entonces, muchachos, ya para finalizar, déjenme decirles cuál es aquí el punto focal de todo este entrenamiento. Número uno es que tengas una lista de 100 nombres nuevos. Nuevos. ¿Se entiende la palabra? Nuevos. Es que sean 100 personas nuevas o más. ¿Ok? Hoy en día, con la tecnología, las redes sociales y todo lo que acabo de mencionar, pues es más fácil. Hay gente que dice, no, es que no tengo lista. ¿Verdad? Se me acabó la lista. ¿Sí? Si tienes celular, tu celular te denata. O sea, yo me puedo ir con cualquiera de ustedes y le pido su celular. Va a haber requisitorias de celular ahorita a la salida. Vamos a revisar todos los celulares. Y vamos a saber cuántos contactos tienes en tu celular. Y yo te aseguro que término medio son 100. 100 contactos tienes ya en tu celular. La lista ya está hecha. Mira, entonces, hay personas que no les he mencionado tú el plan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, darles el plan. Ok. Limpia tu calendario. Voy a limpiar mi calendario de qué? Voy a limpiar mi calendario de todos los distractores. De todos los distractores. Mira, nosotros para correr a diamante, a doble diamante, como lo hicimos también desde otros niveles, de plata, platina, esmeralda, diamante. Limpiamos los distractores. Nos dimos cuenta, ¿cuáles eran nuestros distractores? O sea, ¿qué nos quitaba el tiempo? Si tú, ¿cómo te vas a dar cuenta? Bueno, dices, ok, esta actividad que tengo, esta quinceañera, ¿me acerca o me aleja de mi meta hacia el crucero? Bueno, lógico, ¿te acerco o te aleja? Pues, te aleja. Entonces, pues, bueno, manda el regalito, pero ponte a dar el plan. O sea, nosotros, yo sacrifiqué, yo era cinta roja de taekwondo, yo iba para la cinta negra, y cuando Giovanna dijo, pues, vámonos al doble diamante, dije, ¡ay, caray! Yo tuve que sacrificar mi cinta negra, o sea, suspendí mi entrenamiento para sacrificarlo y ese tiempo meterlo al negocio. Lo voy a retomar, no te digo que lo abandones, retómalo nuevamente después de los 90 días, porque después vas a andar en velocidad de crucero. Usa todo tu tiempo libre, ya lo dije, y habla con la familia. Hablar con la familia es lo siguiente. Tú vas a llegar con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, y les vas a decir, Amada mía, me voy a aventar 90 días de enfoque total, de velocidad extrema en este negocio, y quiero que sepas que lo hago por ti, y quiero saber si tú me vas a acompañar. Quiero saber si, si no me vas a acompañar, nomás que sepas que voy a estar, pero no voy a estar. No importa, yo todo el mundo lo voy a hacer. Y a los hijos les vas a decir, hijos, vamos a ir al crucero del Caribe, vamos a ir a Disney World, vamos a estar en esos viajes, pero necesitan ver a papá. No ver a papá en estos 90 días, me vas a ver que voy a entrar, me vas a ver que voy a salir, pero me voy a enfocar totalmente en el negocio. Eso es hablar con la familia, que ellos sepan qué es lo que vas a hacer y que lo haces para ellos. Y apalancarte en cada evento con más personas para que tú siempre tengas las taquillas en tu bolsa, o sea, que sepas a dónde vas. Entonces meterle ese 100% velocidad, se va a elevar el avión, imagínate elevándote a Miami, imagínate elevándote a todos los lugares donde hemos recorrido con los diamantes, diamantes ejecutivos de esta gran corporación. Hemos estado en China, hemos estado últimamente en Moscú, en diversas partes del mundo. Y quiero que le digas a la persona de un lado de ti, tenemos el mismo negocio, díselo, tenemos el mismo negocio, tenemos el mismo negocio. Dale cinco, dale cinco, tremendo, muy bien. Entonces con ustedes, Giovanna Basar, un aplauso fuerte. Me decía Paco, ¿qué les vamos a contar a los muchachos? Porque son los líderes los que ya están en un nivel de compromiso, listos para calificar. Dice, contémosle lo que nosotros hacemos. Porque a veces la gente quiere saber exactamente cuáles han sido las acciones. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Nosotros, como te dijo Paco, nos hemos mantenido en los básicos y algunas de las cosas técnicas muy simples es que nosotros regresamos a retomar el tema de la lista para poder tener a toda la organización dando el plan y poder generar ese momentum de más de 20. Para que una persona califique plata necesita tener como indicador arriba de 20 hospicios por mes, hospicios efectivos con consumo, por lo menos que pruebe producto. Entonces nosotros nos dimos cuenta que el primer obstáculo de la gente estaba en la lista. Ahora, estábamos en Pachuca antes de venir para acá y nos dice la líder Rubí, es que no me ha funcionado mucho lo del textón, que ahorita se los cuento, porque la gente dice que no conoce a nadie. Y quizá muchos de ustedes a lo mejor están aquí pensando que ya no tienen lista y están dándole la vuelta a las mismas personas. No voy a hablar de su grupo, quizá te esté pasando a ti. Y yo estoy segura que hay mucha gente a la que no has ni siquiera considerado como un prospecto y que lo tienes enfrente. Pero cuando uno se determina a calificar, entra algo dentro de ti, es un nivel de cómo sí de creatividad. Y que si tú sabes que necesitas una nueva lista, tú vas a encontrar a la gente y van a aparecer nombres. Y detrás de ese niño de 18 años que a lo mejor tú dices no va a hacer nada, hay un hermano de 26, graduado de la universidad, frustrado porque no está contento con la vida que tiene. Detrás de esa señora, a lo mejor que la ves como la tía abuelita, hay un nieto brillante que puede ser tu próximo diamante. Tú no sabes quién te puede conducir a otra persona. Pon a todo el mundo en tu lista y de ahí tenemos que trabajar en ponernos en acción. Mira, te cuento, tenemos como dos o tres años haciendo algo que se llama el textón. Antes hacíamos el llamatón y ese textón significa que tú reúnes al equipo y les pides a cada uno de ellos que envíen 30 textos sin contestar. Copiar y pegar, copiar y pegar. Por ejemplo, le dices, hola, ¿cómo está tu agenda esta semana para tomarnos un café? ¿Qué día y a qué hora puedes? Tengo algo que quiero compartir contigo. Hola, María, ¿cómo está tu agenda para vernos y tomarnos un café? ¿Qué día y a qué hora puedes? Tengo algo que quiero compartir contigo. Y punto, copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar. 30, no contestes a nadie hasta que mandes los 30. Ayer estábamos en un Skype en la noche. Nosotros no perdemos el tiempo en cualquier momento. A veces en las VIP de los aeropuertos. Tenemos grupos en muchas partes y países y tenemos que buscar el tiempo. Y estábamos con un grupo de Las Vegas. Y es un grupo que queremos impulsar, que agarre un nuevo momentum. Y entonces los pusimos a todos a través de la videollamada en FaceTime a que mandaran en esa casa 30 textos. Y esperamos para que ellos... Y le dije, nadie conteste. Porque una dijo, ya me contestaron 4. Espérame. Le dije, te dije que he mandado 10. Te dije que 30. Porque de esos 30 te van a contestar aproximadamente 14 que sí te quieren ver. De los cuales algunos van a cancelar. Vas a terminar dando un promedio de 7 citas y vas a auspiciar por lo menos a 3. Y el otro día le habla Paco a una persona y le dice, Paco, tengo un problema. Una niña de encenada. Es que me contestaron 70 personas y mandé 200 textos. ¿Y quién te dijo que mandaras 200? Te dije que 30. Ahora no sabe qué hacer con las 70 personas interesadas que quieren oír el plan. Imagínate que tú ahorita, ahorita, aquí, terminando esta sesión, todos mandaran 30 textos. Es más, yo los voy a retar a que terminando. Y antes de la otra, manden todos 30 textos. Y vamos a ver cuántas citas se pueden generar de esta reunión y cuántos planes van a salir esa semana. Y cuántos somos capaces de auspiciar solo los que estamos aquí. Esto se va a poner efervesciente. ¿Por qué? Porque estamos todos en el terreno de juego. Las calificaciones no se hacen soñando nada más. Para nosotros calificar todos los niveles, nos hemos tenido que meter a la cancha. Nos hemos tenido que meter a jugar, a patear el balón, a enlodarte, a caerte, a vivir la adrenalina. De cuando el gol no se pudo meter hasta que tanto le intentas que auspicias y que empiezas a anotar. De eso se trata. Que ames el proceso y que vuelvas a los básicos. Y volviendo a la parte de él hacer. Aquí hay algunos ejemplos. Mira, de todos los que mandaron en una convención, precisamente había 6.000 personas. Y les pedimos a todos en la convención que lo hicieran. Y en esa convención, fíjate, la respuesta nada más es una pequeña foto de lo que le contestaron. Hola, sí, sí. Yo puedo el jueves después de las 5. ¿Lunes a las 11? ¿Qué tal? Yo estoy puesta. Solo digan cuándo y dónde. Nadie te pregunta de qué se trata. Es muy raro. Hay que mandarlo en texto, no en WhatsApp. Porque el texto solamente te lo manda el banco o tu mamá hoy en día. Entonces, son tips que le estamos pasando. Porque aquí podemos contarte otras cosas. Pero queremos decirte lo que Paco y Giovanna han hecho para calificar a cada nivel. Y es dar el plan, señores. Es salir al terreno de juego hasta que la lengua esté cansada de tanto hablar y caer como tablita en la cama. Con esa satisfacción de que hice todo lo que tenía que hacer para poder calificar. De eso se trata poder hacerlo. Muchachos, en este punto yo quiero platicarte otras áreas que tienen que ver con tu actitud para poder calificar para esta meta. Tú necesitas aprender que nunca va a haber un momento perfecto. Que nunca vas a tener los planetas perfectamente alineados para que tú puedas lanzarte a una calificación. En todo nuestro proceso hemos aprendido, Paco y yo, que la calificación se va a dar cuando tú quieras que se dé. Hay gente que tiene mejores estructuras y no se avienta por miedo porque quiere todo perfecto. Y cuando decide hacerlo, a lo mejor estaba en peor condición. ¿Y por qué lo sé? Porque recuerdo uno de los tantos principios. Estábamos en aquella época, en el año de 1995. Éramos platinos. Y recuerdo que había venido una devaluación en México en el 94 y en el 95. Y todo mundo se estaba quejando. Y estábamos en una reunión con un americano diamante. Y la gente diciendo que el casero estaba carísimo. En dólares. Que se había triplicado. Que la gente estaba desilusionada. Que el negocio ya nadie creía porque todo mundo se había rajado. Nosotros entramos cuando se había tenido una caída el mercado y no nos tocó ese boom de México. Teníamos que dar muchos planes para que entrara uno. Y aún así habíamos llegado a platino. Y ese diamante dice, el líder o se pone sobre las circunstancias o debajo de las circunstancias. La actitud del líder es la actitud del grupo. Y él contó una historia de cómo una persona puede llegar a crear un nuevo momentum. Un ejemplo de una carrera de ciclistas. Y salimos de ahí. Y Paco y yo habíamos observado con atención y puesto mucha atención a las palabras. Y todos los demás se estaban quejando. Y me acuerdo que dice, platicando Paco y yo, y le digo, Paco, ¿oíste lo que dijo el diamante? Que alguien tiene que calificar para que rompa ese estado de no crecimiento. Y le dije, ¿qué tal si le decimos a Miriam, una frontal de nosotros? Teníamos una pata, quiero que veas esta escena, una pata como con 15 platinos. Y nosotros teníamos la lateralidad tan limitadita que los 4.000 puntos para calificar platino eran una combinación de corretear consumos, rifar ollas y rogarle a la gente que estaba ahí que hiciera puntos. O sea, no teníamos nada sólido. Yo sé que aquí eso no pasa. Pero teníamos una frontal que tenía la patota esa y dos 15 porcientos laterales. Y la que seguía de ella, Sara, tenía la pata también y dos 15 porcientos. Y le digo, Paco, ¿qué te parece si le decimos a Miriam y a Sara que una de ellas se aviente a Perla y luego se haga esmeralda para que eso que habló el diamante vuelva a generarse la confianza? Y fíjate lo que me dijo mi esposo que es muy sabio. Mira, Giovanna, ellas tienen la estructura, pero no tienen la actitud. Nosotros vamos a calificar. Y le dije, sí, pero no tenemos a la gente. Y me dijo, nosotros vamos a poner la meta y después encontraremos a la gente. Y así es como empezamos a calificar todos los niveles, muchachos. Y las cosas se dan, calificamos en esa época, ese nivel. Llegamos a Esmeralda, aquí estuvimos en Perla, estuvimos en Esmeralda después. Y recuerdo que las cosas no se pusieron mejores. Y hubo una época muy difícil en la que tuvimos que tomar la decisión, y al ratito Paco contará, pero tomamos la decisión de llegar a diamante en un momento muy difícil del país. Prácticamente todo el mundo había abandonado México. Prácticamente los eventos eran de 100 personas. Pero decidimos que nuestro país lo necesitaba. Y no te voy a decir que fue fácil. Porque tuvimos que dar los planes que fueran necesarios y llegamos a diamante. Y ahí nos estacionamos tres años. Disfrutamos mucho. El siguiente año a nosotros se nos cayó la calificación. Y te lo digo porque estamos entre líderes. Te voy a decir, ¿por qué? Porque nos quedó grande el pin. Y no te debe asustar eso. Porque el pin, para que sea sólido, tiene que ir aparejado a un nivel de pensamiento y de madurez. Y si no hemos calificado, pregúntate. ¿Cómo está mi actitud? ¿Y cómo está mi nivel de conciencia y de pensamiento? Porque para calificar a un nuevo nivel necesitas elevar tu nivel de pensamiento. Elevar tu nivel de visión. Elevar tu pasión, pero tu conciencia de qué estás haciendo. Y mucha gente quiere calificar siendo la misma persona. Nos levantamos y recalificamos el diamante para nunca volver a dejar de calificarlo. Y ahí empezamos a estar en una zona cómoda. Hasta que alguien un día nos dijo, ¿por qué no calificas embajador Corona? Y yo lo único que quería era ser ejecutivo, pero no lográbamos ni siquiera el fundador diamante. Fíjate otro principio. Por pensar en el embajador Corona, por pensar y elevar la meta, por la visión que un líder fue capaz de ponernos, el diamante ejecutivo pasó de una manera más natural. Otro principio que hemos aprendido y que te lo quiero dar de regalo es que cada calificación será como tú quieras que sea. Cuando yo visualicé el diamante, yo oía un audio de alguien que decía, si tienes que pasar la meta, aunque sea gatas, una vez que la cruzas, es tuya. Y yo la visualizaba así, tan sacrificada, tan difícil, angustiante. Y cruzamos la línea de meta en diamante, pecho, tierra, así como en las guerras. Y después descubrí un principio, será como tú quieras que sea. Y cuando decidimos correr a la siguiente meta, yo sabía que iba a ser según mi visión. Y decidí divertirme. Decidí elevar el nivel de pensamiento y trabajar en mi liderazgo, porque este es un negocio de liderazgo. Y calificamos Paco y yo cuatro niveles ese año. Zafiros fundadores en Estados Unidos, esmeraldas, diamantes fundadores en México y ejecutivos, con la mitad o menos del esfuerzo con el que habíamos hecho el diamante. Porque será como tú quieras que sea. Y ahí quedamos otro tiempo de descanso. La gente dice, ¿y por qué no se habían hecho embajador Corona? Porque queríamos llevárnosla, a lo mejor, disfrutando cada nivel. ¡Se vale! Crecimos este negocio con dos niños de pañales. Y en cada nivel nos dedicamos a disfrutar y a viajar por el mundo. Nuestros hijos conocen más de 40 países. Esos niños de pañales desde los ocho o nueve años ya estaban viajando con nosotros como diamantes por todo el mundo. Y llegamos. Y fíjate qué curioso. En el 2010 nos hicimos diamantes en Estados Unidos. Porque había una situación muy difícil en México. Estaba una guerra del narcotráfico en nuestra ciudad. Estaba muy difícil la situación. Vivimos en frontera. Y ya teníamos una línea muy grande allá. Y construimos el negocio a diamante. Y en el 2010, cerrando el diamante. Fíjate dónde estábamos Paco y yo. Arriba de unos camellos en el desierto de África del Norte. Vestidos con túnicas, esas que te ponen y turbantes. Con nuestra hija. Recorriendo el desierto y tomando café en medio del desierto en la casa del camellero. Y estábamos calificando diamante en Estados Unidos sin estar presente. ¿Por qué? Será como tú quieras que sea. Y al mismo tiempo cerrando una pareja de diamantes frontales en Tijuana. Ahí nos estacionamos. Y esta historia que voy a contarte la que sigue es más fuerte. Nosotros empezamos a envolvernos en una serie de situaciones. Y aquí viene un mensaje muy importante para ti. Si tú quieres calificar una de las cosas muy importantes. Y me voy a bajar porque los quiero ver a los ojos. Espero que no se vaya el sonido. Una de las cosas muy importantes es que te tienes que alejar del drama. Yo sé que aquí no pasa eso. Pero si tú quieres construir grupos grandes. Tienes que cuidarte del ego. Y tienes que cuidarte del drama. Porque siempre va a haber dramas en las parejas. En las familias. Y por qué no en un negocio de personas. Ay, es que me sacó la lengua. Es que me vio feo. Es que no me hace caso. Es que ya atiende más a otra persona. Yo sé que eso no pasa aquí, ¿verdad? Que no se meta con mi grupo. Cuando las personas se meten en ambientes de dramas y tóxicos, el negocio se para. Y nosotros pasamos una serie de años viviendo bajo muchos dramas. Dramas personales, familiares. Entre ellos yo me metí en un drama de la partida de mi padre. Una enfermedad de la cual no podía salir. Tuvimos unos retos en nuestro negocio de Estados Unidos muy fuertes. En el equipo, situaciones que quitaron toda la energía y la atención. Y el negocio se paró. Y por estar atendiendo dramas. Y veíamos que en cada ciudad había situaciones de repente. Líderes que podían ser esmeralda y diamante. Pero su atención estaba en el drama. Y no en construir su futuro. ¿Por qué? Porque los líderes estaban en drama. No le podía decir a ellos otra cosa. Si nosotros, aparentemente estábamos resolviendo una problemática. Pero caímos en el juego de alejarnos de la energía. Y entonces la cosa estaba muy complicada. Y recuerdo que en julio del 2015. Estaba Andrés Lara y Lorena como oradores en un Godaimon en los Estados Unidos. Y Andrés estaba hablándole a los zafiros, esmeraldas y a más de mil parejas entre platas y superiores de nuestros grupos de Estados Unidos. Y él les hablaba de determinación. Los veía a los ojos. Y andaba tan pesado el ambiente que los líderes bajaban la mirada. Por pena no hacer contacto visual. Porque sabían que tenían miedo a comprometerse. Y la mirada de Andrés era para retarlos a que se determinaran. Y yo estaba ahí atrás viendo eso, triste y molesta, llena de emociones diversas. Paco le había dado calentura y se fue al cuarto. Y resulta que al final me dice, tienes que cerrar. A Andrés le quedaban cinco minutos. Y yo dije, yo no voy a cerrar, no me cambié. No traigo la ropa adecuada. Aparte no está Paco. Y no me voy a subir ahí después de que Andrés dejó la vida en el escenario. ¿Y qué voy a hacer yo ahí? Me dijo, salva el evento. Pero no me pidas eso. Le dije al de la producción, por favor, me dice. Quiero que sepas que hace meses antes de esa fecha, Paco y yo habíamos platicado de calificar la meta. Y había habido un silencio de tres días. Porque cada uno de nosotros sabe que correr una meta no es nada más de dientes para afuera. Nosotros sabemos que cuando se da la palabra, se da la palabra. Y se hace lo que se tiene que hacer. Y no estábamos quizá todavía listos para salirnos de nuestra comodidad. Porque nosotros hemos ganado muy buen dinero con Amway. Y hemos hecho muy buenas decisiones financieras. Escuchando. Y no haciendo locuras. Sabiendo esperar. Con inteligencia financiera hemos hecho inversiones. Y nosotros podríamos vivir perfectamente sin necesidad de ningún otro pin. Por eso el enemigo del éxito es el propio éxito. Pero yo estoy ahí. Y me paro en ese podio. En ese julio del 2015. Sola. Y hablé con el corazón con ellos y les dije, no les voy a pedir a ustedes que se determinen. Si no estoy dispuesta a hacerlo primero yo. Yo me acordé que en ese mismo podio. En 1999. Paco se había declarado que iba a ser diamante. Sin consultarme. Faltando dos meses y con una pata calificando. Un enero del 99. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que era el mismo salón. El mismo podio. Y ahora iba la mía. No estaba él. Y yo les dije en ese momento que íbamos a calificar doble diamante. Y si no lo calificaba no nos volvieran a seguir. Y yo dije, es julio. Todavía tengo tiempo para el otro año fiscal. No es enero. Pero quiero que sepas. Se subió mucha gente a determinarse. La cosa no se puso mejor. Y hubo un montón de distractores. Y en diciembre siguiente por primera vez tuvimos una línea del diamante. Que no calificó. Una del ejecutivo que no calificó. Y en enero estaba peor nuestro negocio que en julio. ¿Por qué? Por estar en dramas. Y llega la convención de México. Y estamos en esa convención. Sentados. ¿Y quién creen que era el orador? Andrés y Lorena Lara. Y Andrés le dice al grupo de México que no se había enterado. Que nosotros habíamos declarado el doble diamante. Y ventané a otro socio también ahí de nuestro equipo que dijo que iba a ser diamante. Yo sentí que se hundió la tierra porque era enero. Y quedaban dos meses y una semana para marzo. La historia se volvía a repetir. Y en ese momento recibo un texto. De mi hijo que dice mamá. Te acaban de ventanear. Él estaba en la convención. Mi hijo es un abogado muy exitoso. Y él estaba haciendo el negocio pero no era su prioridad. Y dice mamá, yo voy a hacer su doceava línea. Preocúpense por las otras once. Y para mí esa fue la señal más importante de que teníamos que hacerlo. Y te voy a decir algo. No fue simplemente declararlo. Yo sabía que iba a ser como yo quisiera que fuera. Estaba consciente que teníamos que dar muchos planes. Decidí divertirme. Amarré un papelito que decía. Un cordón que decía para mí. Confía. Fluye. Diviértete. Todo es perfecto. Empecé a decirle a la gente. Es que amo dar el plan. Me encanta venir a la tienda. Me encanta dar ocho planes todos los días. Y salimos a dar lo que se tenía que dar. Y las cosas empezaron a suceder. Y sabes qué. Lo disfrutamos. Lo gozamos. Y cerramos ese doble diamante. Y este año que cerró. Amboy nos felicitó porque nos dijo. Cerraron exitosísimamente. Mucho mejor que el año de la calificación. Y a veces eso no es fácil. ¿Sabes por qué? Porque será como tú quieras que sea. Porque confiamos. Porque nos alejamos del drama. Le dije a mi mamá. No me hables nada negativo. Todo este tiempo tiene que ser positivo. Me alejé de las situaciones negativas. Me alejé de las personas tóxicas. Empecé a cuidar mi actitud. Mi salud a leer más. Porque será como tú quieras que sea. Y para despedir este evento. ¡Guau! Tremendo. Tremendo. ¡Ay, Dios! ¡Uh! Un aplauso para Giovanna. Otro para ti. Fíjate. Determínate. Quiero hacer una dramatización de todo lo que dijo Giovanna de nuestra calificación de diamante. Como tú sabes o quizás has escuchado nuestras pláticas. Yo era abogado de boxeadores de corte internacional. Yo era abogado de Julio César Chávez. Yo estaba en el séquito. Yo soy abogado y hacía negociaciones con Don King, etc. Y esto me trajo cuando estaba pensando cómo puedo yo hablarles acerca de lo que significa llegar a diamante y cómo ante las adversidades tienes que crecer como un campeón. Y si crees que lo puedes lograr, fíjate. Vamos a hacer una dramatización en la cual voy a comparar una pelea, la pelea de la década de Julio César Chávez contra Mel de Taylor en los noventas y la calificación que teníamos nosotros en diamante. Déjame explicarte la atmósfera, cómo estábamos. La atmósfera de Julio César Chávez en esa pelea era que este boxeador era muy rápido. De hecho, Julio César Chávez había evadido en algunas ocasiones estar enfrentándose por el campeonato, pero en esta ocasión se iba a unificar. Los nomios, o sea, las apuestas en algunos casinos eran en favor de Mel de Taylor, siendo que Chávez era el que tenía los dos, tres cinturones ya y tenía muchísimos seguidores mexicanos. Entonces, de este otro lado, Paco y Giovanna estaban en un medio ambiente en el cual en México, en el noventa y ocho, se había salido la gran mayoría de los líderes al otro país a construirlo en Estados Unidos, porque habíamos pasado por una devaluación, habíamos pasado por situaciones, la gente decía que esto ya moda ya se había pasado, este era el medio ambiente donde estábamos. Y yo estaba subiendo al ring de mi vida, a la pelea de mi vida, porque yo quería ser diamante junto con Giovanna. De este otro lado, Julio César Chávez tenía a los nomios en contra. Él subió en la primera campanada, se oyó, ding, ding, sube en la primera campanada y empieza a pelear, empieza a golpear. Y el Mel de Taylor, que era más rápido que él, cuando Julio César Chávez tiraba dos, tres, cuatro golpes, y la gente decía, wow, qué bárbaro, qué rapidez. Los mismos comentaristas decían, este joven va a hacer más puntos, porque se trata de ganar puntos en las peleas, no tanto el noqueo, el noqueo obviamente sí, el noqueo es el que va a ganar la pelea. Pero aquí la situación era que de este otro lado, Paco y Giovanna Bazán, si teníamos la adversidad de que el ambiente no era el propicio, nunca va a estar correcta la situación para que tú hagas el negocio. Mi hijo se cae de la cama de una litera, se rompe la espinilla y tenemos que llevarlo al hospital. Y todo eso, pudimos haber detenido ahí nuestro afán de hacer el negocio, a llevarlo al nivel de diamante. Ya habíamos fracasado en una ocasión en 98, teníamos en contra también eso, porque la creencia de nosotros era que sí íbamos a ser diamante, pero la gente decía, hey, ya fracasaste de una vez. Pero estábamos acá de este otro lado, Julio César Chávez estaba tirando los golpes, se movía como con rapidez, pero el otro tenía más rapidez, le pegaba, estaba conectando más y más y más y más. Y la gente decía, esta pelea la está perdiendo. Perdió el primer round, perdió el segundo round, perdió el tercer round, perdió el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo lo empató. Nosotros acá, la pierna. Después nos volteamos en la carretera. Íbamos cinco en una camioneta, después de Phoenix, en un gran evento. Se nos ponchó la llanta, se volteó la camioneta, la gente se muere por menos. Todos salimos de ahí ilesos, ilesos. ¿Por qué? Porque teníamos una misión que cumplir. Y esa situación nos pudo haber detenido de no seguir para lamentarnos, lamernos las heridas, que mira, porque salimos en la noche, porque íbamos manejando, pero seguíamos adelante. Yo quería ser diamante y estábamos dando el plan, haciendo seguimiento, haciendo seguimiento, metiendo a la gente. Y de este otro lado, Julio César Chávez también estaba peleando, iba para enfrente, pero el medrictero le estaba ganando la pelea, le ganaba la pelea, le ganaba la pelea. Ya estábamos en el último round, el doceavo round. Para mí, para Paco Yovana, era the last call, la última. Y fue cuando te dijo Yovana que allá en aquel momento, en Palm Springs, California, hago la declaración de poder. Dije, en este año fiscal vamos a llegar a diamante, porque ya no hay vuelta para atrás. Y si no, ya no nos sigan. De este otro lado, estaba Julio César Chávez con todo en contra. Pero en el último round, la gente decía, esta pelea se perdió por Julio César Chávez, si no hace nada, si no naquea. Estaba el último round, el último minuto, era el doceavo segundo. Julio César Chávez conecta una derecha, conecta una izquierda. Y en ese momento se tambalea el campeón, le conecta otra derecha, cae y gana por knockout técnico. En este otro lado, Paco y Yovana Bazán, sin tener las seis patas, al inicio de nuestra carrera para diamante. Entonces, en el mes sexto, sale la computadora, nuevos diamantes de Amway. Y de esa manera ganamos nuestro campeonato, nuevos diamantes de Amway. Porque cuando tú crees que puedes, sí puedes. Y cuando no, también tienes razón. Yo te invito a que tomes la decisión. Te determines por Costa Rica, por tu familia, por tu familia, por tus hijos. Y vamos a diamante. Muchas gracias, Costa Rica.